Fue rechazado el proyecto de explotación minera en el río Bugalagrande. Así se confirmó por parte de los voceros a favor del río, quienes con el apoyo de la bancada parlamentaria del Valle y dirigentes políticos de la región, dijeron que desde la CBC se negó la autorización para este proyecto. La labor de Azorriú no para. En adelante seguirán trabajando por su comunidad y por el río Bugalagrande. Básicamente en la zona plana tenemos el agua que nos llega, pero es que el trabajo arriba con las comunidades para proteger la cuenca hidrográfica del río, que es lo que Azorriú viene haciendo hace 27 años, es fundamental. Por el río a raíz de esto se vienen adelantando varias campañas, por ejemplo las semanas ambientales tanto de los municipios de Andalucía y Bugalagrande hay que integrar al río y no quedarnos en la zona plana, ni solamente pensar en la recolección de residuos sólidos. Ya venimos con algunas campañas como la que acabo de pasar ahora ocho días sobre el sembrator del río y nosotros manejamos unos convenios básicamente con la CBC y con el Fondo del Agua por la Vida a nivel departamental para la protección del río. Entonces ahora queda acercar mucho más la comunidad en esas zonas aledañas al río donde se hacen los paseos de olla y hablar con las comunidades para de esa manera comprometerlos a la protección del río como tal, que ese líquido que tenemos acá abajo nace a 81 kilómetros en la cordillera y hay que protegerlo a lo largo de todo ese recorrido. Cuando hablamos que son 90 mil hectáreas de tierra que es lo que conforma la cuenca geográfica del río. Una labor cívica y ambiental por la preservación de esta fuente hídrica y los recursos naturales que le rodean. ¡Gracias!